Ahora, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Buen día, Víctor Hugo. Hace pocos días leíamos con atención la carta que supuestamente escribió Mauricio Macri y que publicó el diario La Nación. Una carta que sin dudas es una amenaza abierta a nuestro sistema democrático, que bajo la excusa de confrontar con el presidente de la nación, desnuda su intimidación en nuestra democracia, pero al mismo tiempo deja traslucir una hoja de ruta, porque esa carta es la hoja de ruta que recorrerá la oposición para terminar más temprano que tarde con el gobierno de Alberto Fernández. No sorprende esto de Macri, y por cierto no sorprende de la derecha, que en toda su historia ha demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa para retornar al poder de la casa de gobierno. A estas declaraciones de Macri hay que sumarles la de Patricia Bullrich, del día de ayer, que iban en un mismo sentido. Y estas dos expresiones hay que enmarcarlas en un contexto en donde hace pocos días teníamos a la policía con armas frente a la Quinta de Olivos, y días antes teníamos a una manga de descerebrados intentando entrar a los golpes al Congreso. Todo a esta es una misma película, con los mismos actores. La pregunta es entonces si tomamos como sociedad real dimensión de qué es lo que está empezando a construir la oposición y lo evidente de su objetivo final. Por supuesto que hay muchos medios, muchos colegas, hombres y mujeres, que están denunciando como golpistas cada una de estas expresiones y estos hechos. Sin duda que la tarea será continuar con esta denuncia sistemática de que lo que está tratando un sector de la derecha de nuestro país es terminar con un gobierno elegido por el pueblo. Primero, históricamente la derecha ha trabajado siempre primero en la construcción de un clima social determinado, y una vez que logra construirlo, se echa a andar sobre él. A partir del lenguaje que intentó instalar, a partir de las discusiones que logró replicar en cada esquina, acciona políticamente. Estamos en esa etapa. Y si todo esto lo enmarcamos en términos regionales, debemos advertir que la derecha, lejos de estar retrocediendo, está avanzando. Le prohibió a Evo Morales en Bolivia y a Correa en Ecuador ser candidatos presidenciales. Al mismo tiempo, le genera las condiciones a Bolsonaro y a Trump para que sean reelectos. En este escenario regional, un Macri y una Bullrich se potencian para avanzar sobre el gobierno popular. Es verdad que la pandemia modificó el territorio de acción política, y cuando ésta pase, algunas cosas volverán a su normalidad. Sin embargo, la oposición golpista no se detiene ni un día, ni un instante, y hay que advertirlo, no hay que equivocar las discusiones, no hay que perder tiempo y prestar atención, porque el huevo de la serpiente está a punto de romper. Hace muy poquitos días, Dualde nos dijo que no habrá elecciones el año que viene. En la carta, Macri dice que las elecciones puede que no sean transparentes, y Bullrich ayer agrega que la gente les está pidiendo que sustituyan al gobierno el año que viene. Por lo tanto, nos están diciendo cuál va a ser, cuál es, mejor dicho con claridad, su definición política y su objetivo que tiene que ver con ensuciar o con impedir las elecciones del año que viene. Mientras tanto, insisto, la policía carga armas frente a la puerta donde vive el presidente de la nación, y ni un solo fiscal actuó de oficio porque lo que se estaba viviendo era una sedición y la justicia hizo oídos sordos. Están prendiendo fuego la Argentina de a poco con una lógica de goteo. Hoy están apostando a una violencia verbal. Esa violencia verbal se multiplica. Tarde o temprano se legitima a los oídos del pueblo y de la sociedad. Deja de hacerle ruido, lo dije tantas veces, y una vez que las palabras que escuchamos ya no nos duelen, ya no nos sorprenden y ya no nos impactan, van por un paso más adelante. Este es el escenario preocupante. Esto es el hecho político que desde la humilde opinión de quien les habla es lo urgente. Desarmar un entramado desestabilizador que ya empezó a tejerse desde el poder político de la oposición, desde el poder mediático, desde un sector de poder judicial para que el año que viene las elecciones estén en riesgo. Este es el mismo manual que usaron en Venezuela. El mismo manual. Habrá que estar atento, aunque suene insistente, pero esta insistencia se va a hacer cada vez más necesaria. la columna de Fernando Borroni.